En mi caso a mí me encantaría pasar de todo, me encantaría, porque hay muchas veces en agosto, que es cuando totalmente desconectamos de la asociación, cuando vuelvo digo, ostras, que bien que he estado sin saber nada de este tema. Pero es que simplemente no puedes quedarte con los brazos cruzados y asumir que esto se quede así, que unas personas, en unas decisiones determinadas sobre inversiones, sobre mantenimiento, sobre dejación en la gestión, por incompetencia, por un montón de factores que probablemente todos confluyeron, provoquen 43 muertos y no den la cara. Que se va a quedar así, que nadie va a asumir la responsabilidad porque nadie se lo va a exigir que la suma. Entonces, hay que estar ahí. Hay un día en el periódico que iba a haber una reunión en Torrent, que se iban a reunir los familiares de las víctimas y tal. Y entonces, no sé, le dije, creo que se lo dije a mi padre, pues podíamos ir a ver qué pasa, a ver de qué nos enteramos. Habrá más gente así en las mismas condiciones y a ver qué han hecho ellos. En un mes habían cerrado todo ya, comisión de investigación, dinero, todo en la pasta, allí van detrás de ella y luego nos vamos enterando de determinadas cosas. Y ves que, ¿cómo ha podido ser todo esto tan rápido? Aquí hay gato encerrado. No nos han dado las explicaciones suficientes. Claro, los familiares, uno solo no tiene la fuerza, empiezas a ponerte en contacto con el resto. Y se da la circunstancia de que esta gente convoque a una reunión y es cuando acudimos muchísimas familias a aquella reunión, que digamos que es el inicio de lo que luego va a convertirse en la asociación. Alló va a ser un mare magnum de emocions. Las primeras reuniones, sobre todo, van ser muchos crits. Muchos crits de ràbia, de frustración y de acusaciones. No entre nosotros, sino de acusaciones al gobierno valenciano, a Ferrogaris de la Generalitat, a los sindicatos. Había ràbia. Había ràbia porque se había visto que algo raro había pasado y que no se había informado la gente bien. Incluso que se había intentado engañar. Lo que me hizo seguir o empezar en la asociación, por así decirlo, fue, madre mía, esto... Aquí ha sucedido algo gordo. O sea, es que se han muerto 43 personas. Encontré que la gente estaba realmente fastidiada, hecha polvo de la situación. Sentí mucha empatía. Encontramos solos. Este camino es muy duro y donde mucha gente vamos a caer rápido. Y si no nos vemos un apoyo y no vemos que la gente nos apoya, pues nos cansaremos y al final habrán conseguido lo que han querido. Que está claro que lo que han querido, ¿no? Es desunirnos y que estemos en la situación en la que estamos hoy, ¿no? Cansados, agobiados, muchos pensando ya en que es el momento de plegar. Y yo creo que eso es lo que debemos intentar impedir. Algunos, no en moltes veus, pero algunos acusaron que aquel grup, que encara no era una asociación, estaba prenent partit polític, estaba politizando-se, cosa que yo creo que no entienden ningú, qué punyeta significaba eso, pues, cuñet, el sistema así, porque somos afectados y lo que queremos es saber la verdad. Las víctimas de Metro eran como los apestados. Cap miembro del Consejo ha ido a un acte en memoria de las víctimas. Sí que participaron en una vega. Para inaugurar el monolito, que l'Ajuntament va decidir instalar en lo que es el xardí, que era l'antiga estació de Jesús. Va ser un moment molt temps, perquè anar a l'arquebisbe també i les famílies tenien els nervis a flor de pell. Queridos hermanos y hermanas, reunidos para recordar a los seres queridos, cuya vida fue arrebatada de entre nosotros en este lugar. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. El que está vivo y cree en mí, no me hagan para siempre. Mucha tensión entre los responsables políticos de gestionar tanto el accidente como el proceso de indemnización y entre las víctimas. Haber dejado fuera algunas familias del aviso y hacerlo con toda premura, con toda aceleración y encima un día antes. Si alguno ha dejado de recibir la llamada, yo les digo porque no hay ninguna intención. Al revés, lo que hemos querido es estar junto a ellos. Nosotros nos han enterado de milagre. No nos han comunicat res y pensem que més dret que vosotros no hi ha ningú. Yo contra doña Rita no tengo nada. Tengo contra la Iglesia. Tengo contra la Generalitat. Lo que no vengo a interpretar es que yo en ningún momento, ni desde el principio, ni desde el final, he querido policizar este tema. Ni lo policizaré en la vida. Ni es bueno para vosotros. No, no, no. Una cosa es que me digas cómo sabe la policía. No ha policizado quién lo ha policizado. Yo sé que usted no es responsable de nada, pero quiero que me lleve al lado del responsable, porque tengo muchas preguntas que hacerle. Vamos a ver. Estamos trabajando todos juntos. ¿Qué representa esta imagen para vosotros? A mí me representa muchísimo. ¿Y el perdón? ¿Dónde está el perdón? Queremos solo un perdón. Nosotros nos damos todo el apoyo humano. Es que yo no puedo hacer nada más. Sí, que sí. Ha habido un señor que me ha pedido un trabajo porque se ha quedado el pano. Bueno, eso sí, puedo resolverlo. Bueno, entonces llegó el momento de decir que habría que celebrar una misa y que podíamos invitar al obispo y que podíamos hacerla en la catedral. Vamos a decir solo al obispo, resulta que el obispo ya había quedado con camps y no sé cuántos que se iban a otro lado, por su cuenta, sin contar con nosotros, sin contar con nadie. Porque el día antes había sido el día de la inauguración del famoso monolito ese que se montan y se organizan para inaugurar sin invitarnos tampoco. Concretamente era un numeret surrealista. Es decir, que las víctimas vienen a la catedral a celebrar la Eucaristía y el bisbe se va a Torred a celebrar la Eucaristía de las víctimas. El cardenal, el arquebisbe de Valencia, mai no va a presidir en la catedral la misa que se feia por las víctimas. Cuando fuimos a pedir la catedral nos dijeron que no se podía en el altar mayor. Los otros dos años anteriores se había hecho. Al final nos ofrecieron el santo cáliz y que estaban muy ocupados los sacerdotes para celebrar la misa. Claro, no se preocupen, yo no tengo ningún problema, yo busco un sacerdote y que no os diga la misa. En principio, los responsables de la catedral decían que sí que podían hacer la misa si buscaban un capellado, pero cuando descubren que ese capellado era yo ya no los venía a ver. ¿Honori? Sí. No teníais otro para buscar, no sé qué. Un capellado que no intentará neutralizarlo, sino que intentará potenciar los seus reclams. La dignidad de las víctimas, de todas las víctimas, requereix lluvia, constancia, denuncia y recerca de la verdad. La mala utilización de los fondos destinados al mantenimiento de aquel metro, que se utilizaron para menesteres de disfrute de la clase política y gente atinerada, segando de cuajo la vida de gente sencilla que utilizaba los medios públicos de transporte. Algunas de las lecturas que se habían hecho las había escrito yo. Le prohibían celebrar y a mí me dicen que no puedo leer la lectura. No les anaba bien que estiguieran ahí las víctimas y, sobre todo, que las víctimas en la misa pudieran hablar, hacer alguna munición y cosas dices. Nos acercamos a los franciscanos de San Lorenzo y todo lo contrario. Todo fue facilidades, lo que quisiésemos. Y en la catedral, que hauria de ser el temple más representativo, no va a ser ese. En definitiva, el lloc privilegiat per a un cristián i per a l'Església, el lloc privilegiat són les víctimes, no és el poder. En aquest sentit, l'Església no ha estat a l'alçada de les circumstàncies i també volen mantenir l'equilibri, les bones amistats polítiques amb la generalitat. I, clar, això és el que fa que la postura oficial de l'Església no siga ni nítida ni clara i molt menys cristiana. Siento raíles sustituyendo mis venas, vagones en llamas se hacen pasar por mi sangre. No caigas en la trampa de la culpa, no fuiste tú responsable de nada. Oigo las voces que piden mi cabeza. No las escuches. El nuestro seguir ahí y empezar a recibir apoyos de distintos ámbitos de la sociedad, los periodistas con su premio, los músicos con su homenaje, los actores con la obra de teatro, para nosotros fue un subidón de moral durante todo ese año y nos dimos cuenta de que habíamos resistido y eso era bastante. Quiero hablaros de algo que ya participamos en la pasada concentración y es que estamos trabajando en montar un homenaje a las víctimas del metro. Veíamos por las actitudes del gobierno, del ayuntamiento, de negar los permisos para hacer en la plaza, de que le suponíamos un incordio y que realmente le seguíamos poniendo muy nerviosos, algo que nosotros no entendíamos porque nos considerábamos cuatro locos en una esquina de la plaza de la Virgen y que no hacíamos ningún daño real al gobierno, que era lo que nosotros realmente buscábamos, el quebrar su postura y nuestro objetivo es seguir ejerciendo esa presión y esa constancia y ese aguante hasta que consigamos lo que queremos, que es saber por qué ocurrió el accidente en el metro y que asuman que hay una falta de seguridad en el metro el día 3 de julio de 2006. ¡Gracias!